Una nena independiente no lo necesita Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami No quiero tu azúcar I don't need a sugar daddy Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami, on my own Sugar, mami, mami No quiero tu azúcar I don't need a sugar Mi aura combina con las uñas que brillan Lo que manifiesto me llega el mismo día con un flow